Hola, ¿qué tal a todos? Familia de Sala Deporte, estamos aquí desde el Briz de Uriarte para darle el reporte de lo que pasó en el encuentro entre el Abino Tinto y la selección de Bolivia. Empate amargo para la selección dirigida por Ricardo Balinho, 3 a 3, luego de estar arriba del marcador, 3 goles por 1. La figura del partido, Matías Lacaba, y en lo personal me gustó mucho el desempeño que tuvo a lo largo del encuentro Telasco-Segovia. Sabemos que el Abino Tinto tenía que sumar los 3 puntos en este partido, ya que podríamos decir que la selección más asequible de este grupo era la boliviana. El próximo encuentro será contra Ecuador, que hoy golió a la selección cafetera de Colombia 3 goles por 0. Estamos aquí gracias a nuestros aliados comerciales que nos hicieron llegar hasta este Prolímpico 2024. Lucas Travel, la mejor agencia de viajes de Barquisimeto, Charlie Food, las mejores hamburguesas de la ciudad, y además los anillos SER, el mejor anillo para tu motor, fueron los patrocinantes que nos trajeron hasta este lugar. No me puedo olvidar tampoco de Alitractor, que nos dieron el apoyo para estar hoy en día. El día de mañana el Abino Tinto tendrá una sesión, digamos que de gimnasio, para recuperar pospartido, y el día martes se enfrentará a la selección de Ecuador nuevamente aquí en el Briz de Villarra. José Pineda les reportó desde el lugar de los hechos.